En fin, lo nuestro siempre fue una mentira, una criadosa pero gruesa mentira. Esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo dos cicatrices. De pronto mi vida se llenó con tu existencia, mi suerte se cambió con tu presencia. Y descubrí que el mundo era bello, volví por los caminos del ensueño. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una culpa y estúpida mentira. Un día a ganar y un sueño inconsequido. 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 Puesto en el reparto de los gritos Y fui creciendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional de la mentira Ser un juguete más de tus mentiras Ser un juguete más de tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgaria es tu utilidad mentira Aunque ha ganado y solo he conseguido Ser un juguete más de tus mentiras Ser un juguete más de tus mentiras Ser un juguete más de tus mentiras Ser un juguete más de tus mentiras